Juan Román Riquelme en la despedida le decía, ¿no? En sus palabras, gracias por venir, sé que estás de vacaciones. Ahora seguramente te tomarás las necesarias cuando te vayas de aquí a Argentina. Bueno, esa foto que observamos de Leonel Andrés Messi es en Bahamas. Leonel comenzó sus vacaciones allí, muy pero muy tranquilo. Bueno, cerró el fin de semana con su participación en las despedidas de Max y de Juan Román Riquelme y bajó junto a su familia allí a las Bahamas. Si bien hacía días que el ex Paris Saint-Germain se encontraba disfrutando de su tiempo libre, ahora optó por otro destino, ¿no? Bueno, ahí está justamente esta foto. ¿Saben quién es el que está al lado? ¿Quién? Cristian Shevchenko, el hijo de Andri, el ex entrenador de Ucrania, delantero histórico también del Milan, del Chelsea, un jugador extraordinario, Shevchenko. Bueno, el ucraniano, perdón, de 16 años, no perdió la oportunidad, ¿no? De colgar este porteo en sus redes sociales. El placer de conocer a The Goat, el mejor de todos los tiempos. Así lo ha mencionado el querido Shevchenko, que tiene las cosas claras, parece. El padre debe saber un poquito de fútbol. Bueno, ahí está la foto entonces con Messi.